Presta atención a lo que voy a decir. Este es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? ¡Esta misma noche! ¡Se jodió la noche buena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y serán felices viendo la tele, ¡afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo! No, yo, yo adivino el futuro, me quedo en la vida conmigo. Así que ya lo saben. Está contento. Es esto lo que quería. ¡Me está escuchando! Le digo que he encontrado el lugar. Sé dónde van a ser a una intercuente de la pesca. Me he equivocado, creo. ¿Qué? ¿La fecha? En todo. No entiendo. Esto es una locura.